¡Uy! Adiós Otro lado, perfecto. Solo. Tira por ahí, tira, Martín. Muy bien. Muy bien, David. Muy bien, David, 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 David. Muy bien, David, David, David. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. General, va. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Bien, Andréu Bien, Yacín, dale, dale, dale Va, va, va Bien, sigue un poquito Cuidado el bote Muerte Sal, sal, sal Bien, Alejandro, bien Si, acá ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Va! Madre mía, cómo corre. Es verdad. ¡Eso es más rápido! ¡Venga, Mario! ¡Bien! ¡Arriba, arriba! ¡Qué bien! ¡Pasa, pasa! Ya hacen ahí. ¡Madre mía! ¡Balón solo va ahí! ¡Llega, ya sí! ¡Llega, ya sí! ¡Llega! ¡Bien! ¡Va a llenar, va! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Mira de este lado! ¡Este lado está abierto! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya hacen habla, ¿vale? ¡Bien! ¡Corre, corre, Yasin! ¡Llega, llega, llega! ¡Yasin, entra, entra dentro! ¡Bien! ¡Sigue, sigue! ¡Bien! ¡Bien! Así hacen, te he dicho entra adentro No quedas juntos Buena Mario, bien Dale Ale Dale Ale Corner, corner Hacia atrás, así, bien Gol Buena Andreo, bien Buena Le Gerard Ay, ay Gerard, allá no ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Mariano!